Y ustedes en este territorio, en esta zona, tienen una gran combinación de una institución académica de alta excelencia en disposición de apoyar y colaborar con procesos de capacitación y de formación. Y que yo quisiera felicitar, además, a esta institución por atreverse con una propuesta académica, que es la de acompañar con propuestas de capacitación y de formación al liderazgo social de todas las comunidades alrededor de esta universidad.